Y Peralta, Celeste, Felicitaciones, una nueva victoria, te vivo mucho mejor que la Entre Ríos, mucho más rápida y hoy ante la rival que te exigió que aguanta, pero bueno, estás contenta porque venís evolucionando. Sí, la verdad que sí, bueno, ya sabía que la terrenada era bastante dura, por lo cabo era un milagro sacarla porque bastante aguanta y no estoy preparada, así que volví con toda para matar a todas las que me pongan arriba. Y nada, bueno, gracias a María que me quiso pelear. Y vas por la quinta. Primero dijiste gracias a Cuevas que te quiso pelear, ahora... Y así arrimarte lo antes posible a las 10 peleas y podés tener la posibilidad de un título. Si Dios quiere, sí. Si tengo la posibilidad de seguir peleando, ahora tengo una pelea en marzo, si Dios quiere. Y bueno, sumar peleas para el título. ¿Sabés a dónde es la rival? Me imagino que no, pero... Tenía pensado a Paula Morales. Ah. Está bien. Te agarramos al castillo y bueno. Sí, sí. Y si no, otra chica. Con Paula no vas a tener problemas, ya pelea con todas, no tiene drama. No sé, tiene cabezas, dos manos y dos piernas con ellos. Claro, exactamente.